y hola que tal como están estamos aquí con un nuevo par canal y bueno chicos en esta ocasión como pueden estar observando en sus pantallas estamos con un nuevo vídeo de la de shadow gun dead sun bueno chicos hace bastante que no traigo un pequeño gameplay de este magnífico juego el cual nada es bastante emocionante así que bueno se me ocurrió la idea de bueno porque no traemos un pequeño gameplay a ver qué tal se nos da así que vamos a ver chicos y espero que nos vaya bien pero antes de empezar vamos con una el gordo dorado en línea ok gira y gana oro no voy a ganar nada pero pero no voy a ganar nada y bueno chicos nada que vamos a una partida muerta así como para empezar bueno ya saben que somos bastante malicos pero vamos a ver qué es lo que sale ok espero que no sea una partida empezada que es muy típico pero bueno ojalá típico partida empezada ok no sé cómo me vaya a ir pero espero que me ok muerto 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 primero primero muerto ok chicos nada si no comento mucho muy rápido pues va a ser principalmente por lo mismo porque es un juego de hispanos y tengo que estar muy concentrado a lo que ocurre así que así que bueno la próxima no te quedes campeando y vaya y mátalos chicos que pena si se escucha muy de es que también pues se gana en cuenta que es un juego de disparos así que y si chicos bueno hace bastante tenía muchas ganas de volver a jugar créanme si no grabo este juego no lo juego es como que ya es muy típico si no lo juego no si no lo voy a grabar no lo juego ok una racha de dos y casi iba para cuatro pero bueno ya con dos estoy más que ok voy de segunda posición nene hay que mantenernos así en racha ok nos han matado nos han matado no pasa nada no pasa nada vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ok chicos bueno espero que ya hayan por fin escuchado mi canción la nueva canción de Chris Camero que ha salido la verdad es que estuvo muy emocionante tío y las cosas que te pasan a la hora de grabar pero bueno si chicos la verdad es que estuvo muy emocionante a la hora de hacerla quise basar todo lo que soy o todo lo que quiero hacer en esa canción así que fue muy especial espero que les guste y pues nada es simplemente que más cosas así por comentarles perdón se acaban de escuchar mi teléfono cosa que no creo pero bueno y si chicos espero que ya la hayan escuchado que hayan visto el video que ya se subió o si no lo han visto pues vayan a verlo el video del limbo el nuevo episodio que está muy emocionante así que vayan a verlo ok lo maté me mató pero lo maté así que bien por eso y si chicos nada la verdad es que este juego muy emocionante no se como que a la hora de grabarlo o de bueno de jugarlo para grabarlo es como que me fascina así porque es muy emocionante tiene mucha no 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 que paso que paso tío tío pero o sea si es como muy muy emocionante si me trae muchos buenos recuerdos a unas épocas de de juego muy distintas a las que tengo ahora así que por ese lado es como que tío eh excelente todo aunque aunque claramente no sea lo mejor pero me hace mucha ilusión poder grabar o mejor dicho traer este jueguito al canal pues principalmente porque no se me es como que de mucha acción de mucho disparo y pues bueno eso me emociona y me hace expresarme libremente y hablar un poco mejor y más fluidamente frente a la cámara por cierto espero que se esté viendo bien le subí la la calidad por cierto al juego para que se viera muy bien así que nada espero que lo estén viendo bien así que vamos a opciones y a visualizar detalles de gráficos alto confirmar cambio ok se supone que está en alto y vaya si que se nota el cambio ahora vamos 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 a matar vamos a matar a las personas porque nos caen muy mal triple kill ok creo que estoy de racha el día de hoy estoy como muy emocionado acaba de pasar algo antes de grabar este video lo cual me tiene muy 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 emocionado bueno es que me ha roto la racha pero no importa porque vamos muy muy bien así que si chicos estoy como muy contento así que nada muy bien así que nada por ese lado estoy como que muy emocionado ya que de momento se supone que voy muy bien en la partida así que así que por ese lado todo excelente de maravilla sin nada más que decir y vamos por acá ok tío eh bueno pensaba que lo iba a matar pero no pero bueno vamos bien de momento así que no me preocupo demasiado ok me llevan que se supone que voy de primero no bueno en fin no me importa ganar solo como bueno me quiero divertir ahora mismo así que por ese lado como que ok que tramposo me tiraste al suelo cabrón pero no importa así que ok he ganado he ganado eso ya es bastante pero bueno chicos nada chicos espero que les haya gustado si fue así por favor regalen un pulgar arriba no cuesta absolutamente nada eh también abajo en la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas me sigas no sé compartas comentes hagas lo que quieras ahí claro sin nada malo por favor y nada chicos estuvo muy emocionante esta partida quedado de segundo lugar con 16 bajitas y 12 he muerto 12 veces o 10 ok no entiendo absolutamente no creo que he muerto 12 veces pero bueno chicos nada espero que les haya gustado y nada chicos nos vemos en la próxima adiós gracias por aguantarme un día más y nos vemos en la próxima bye bye adiós chau chau j